Tal vez Tal vez Un día voy a arrancarte Para siempre Tal vez me duermo Y no vuelvo a soñarte Quizás nunca Más te extrañe Tal vez Tal vez La soledad te borre De mi mente Tal vez Todo este amor Que aquí me dejas De repente Se me cierra Quizás en otros brazos Vaya limpio Quizás vuelva a latir Mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez Todo esto va a ser Pero hoy Mi corazón Te necesita Tanto y tanto Se moriría Si le faltas No Tal vez Todo esto va a ser Pero hoy Mi corazón Si tú ya no sabía Nadir Se moriría Si le faltas Tú Emanuel Juan Sánchez Juan Sánchez Juan Sánchez Te borre Te borre de mi mente Tal vez Todo este amor Que aquí me dejas De repente Se me pierda Quizás Quizás en otros brazos Pero hoy Pero hoy Mi corazón Si tú ya no sabía Nadir Se moriría Si le faltas Tú Si le faltas Si le faltas Si le faltas Se me pierda Se me pierda Su Gracias.